El COVID-19 ya alcanzó a 26 elementos de la Policía Nacional Civil y 40 de la Fuerza Armada de El Salvador, según confirmaron el director de la Corporación Policial, Mauricio Arriaza Chicas, y el ministro de la Defensa, Francis Merino. En el caso de la policía, cinco elementos ya superaron la enfermedad y tres de ellos están en hospitales para ser atendidos. El resto se encuentran asintomáticos y en cuarentena domiciliar. Voy a concretar, hasta este momento nosotros llevamos 26 casos positivos de nuestros compañeros policiales. Ahí hay entre oficiales y nivel básico. Compañeros que han estado en primera línea, en las vías públicas, en centros de contención. Nosotros tenemos un aproximado de 40 efectivos que están positivos a coronavirus. Todos están estables, asintomáticos, por cierto. Entre los contagios en la institución castrense se encuentran los 12 elementos del Estado Mayor, quienes según confirmó el ministro Merino y secundó el ministro de Salud, Francisco Alaví, estaban destacados en roles ajenos a la seguridad del presidente de la república, Nayib Bukele y su familia. Esa compañía lo que hace es prestar la seguridad en las instalaciones del Estado Mayor presidencial en San Jacinto. De allí es donde se detectaron estas personas. Ninguno de ellos tiene relación con los PMI, o la protección a personalidades muy importantes, que trabajan directamente con el señor presidente. Al momento estable, al momento no tiene complicaciones. La mayoría de los pacientes, como la estadística lo menciona, están sintomáticos. En las pruebas de tamizaje se han identificado y se encuentran cumpliendo el protocolo de manejo del paciente COVID. En ese sentido, ellos están cumpliendo ese mismo protocolo como cualquier otro salvadoreño. Actualmente son 13.000 elementos de la Fuerza Armada y 23.000 de la Policía Nacional Civil los que trabajan en el tema de seguridad y combate al coronavirus en todo el territorio. Néstor Hernández, Noticiero Hechos.